Acá el día a día en mi casa, básicamente todo el día igual, me levanto a la mañana, entreno, entrenamos por la aplicación de Zoom, entrenamos con la categoría, las podemos ver todos. Bueno, a la tarde yo estudio inglés o hago los deberes de la escuela que me mandan. Bueno, después con mi viejo y mi hermano tomamos mate, jugamos las cartas para pasar el rato y a la tarde, después de la tardecita, entreno de vuelta, entreno solo. Bien, bien. Vos Agustín, ¿pudiste volverte enseguida para San Carlos? Estás acá con tu padre, con tus hermanos, que eso también es lo bueno. ¿Pudiste volverte enseguida para aquí, para el pueblo? Sí, justo antes que arranque todo esto, nos avisaron a todos que nos hallamos nuestras casas. Claro. Claro, sí, también para que vos puedas pasar tiempo con tu familia, que me imagino que esto también viene muy bien para vos. Sí, obvio, nos mandaron por eso, pero también porque yo vivo en la pensión, y en la pensión somos muchos chicos, vamos a ser unos 40, y estamos todos juntos. Y al estar todos juntos no se podía eso, entonces nos mandaron a todos. Claro, me imagino. Agustín, contanos, bueno, más o menos nos estuviste diciendo, estás haciendo todo lo que tiene que ver con entrenamientos virtuales, estás en contacto permanente con los profes. Sí, sí, estamos en un poco con la aplicación ahí que te dije, y entrenamos con la categoría, a veces entrenamos con la selección, o también entrenamos con reservas. A veces entreno ahí un poco con cada uno, cuando nos avisan. Bien, vos actualmente, ¿en qué categoría estabas jugando allá en San Lorenzo? Ya estabas empezando a tener rodaje también en reserva. Sí, yo jugué en la séptima, y este año, o sea, principio del año, fui a entrenar con reserva, y bueno, ahí quedé, quedé ahí pero nada, ahora arrancó el torneo, entonces nos bajan los fines de semana para jugar con la categoría. Claro, claro. Te quería preguntar también sobre eso, sobre lo que tiene que ver con el torneo de inferiores allá, ¿en qué situación estaban? ¿Estaban haciendo pretemporado o ya había comenzado el campeonato? Justo daba una fecha, justo daba un jugador la primera fecha, y en algunas se habían jugado, en otros dos clubes no se habían jugado, en la primera fecha estaba todo lo del tema, justo estaba apareciendo, viste, lo de la cuarentena, lo del virus. Claro. Y se seguía, no se seguía, entonces algunos jugaron. Bien, y me dijiste que ya pudiste debutar en reserva, ¿cómo fue eso? No, contento, contento. Estaba un poco nervioso, pero se ganaba, re lindo. ¿Contra qué equipo pudiste debutar? Contra talleres de Córdoba, allá. Bien, y tuviste que entrar desde el banco, contame, ¿cómo fue ese partido? Sí, entré faltando 10, 15 minutos, y era un partido trabado, trabado, y terminó uno a uno de terminar la partida. Claro. Y es realmente un avance muy bueno para vos, que a los 16 años ya puedas tener rodaje en reserva, me imagino que también el trabajo y la expectativa y todo el esfuerzo que estás haciendo para llegar en su momento a primera, que realmente estás muy cerca. Sí, claro. Entreno todos los días para eso, para ir subiendo paso a paso, tranquilo, y así sé que si entreno, esfuerzo y todo lo que tengo que hacer, tampoco son mirando las cosas. Me dijiste que estás allá en Buenos Aires, bueno, en estos momentos estás en San Carlos, pero en Buenos Aires estás viviendo la pensión de San Lorenzo. Contame cómo es esa experiencia de estar en Buenos Aires, compartiendo la pensión con muchos compañeros. Y bueno, yo vivo dentro del club, la pensión está dentro del club del predio, que quedaría en Flores. Sí. Y nada, yo estoy acostumbrado, desde chiquito me fui, cuando tenía 12 años, y a lo primero era duro, fue duro porque estaba solo chiquito, con chicos de 18 años, y de a poco me fui acostumbrando, me fui acostumbrando como era todo, y ahora bueno, ahora ya soy uno de los más grandes, pero cuesta la adaptación un poco. Claro, me imagino, me imagino, y también por eso te decía que qué bueno que también te vino esta cuarentena, también para pasar un poco de momentos con tu familia acá en San Carlos, que me imagino que en el día a día tenés contacto con ellos, pero la convivencia hacía mucho que no la tenías. Sí, sí, yo lo veo cada dos meses, cada un mes y medio, me dejan venir, papá. Pero ellos, bueno, por suerte pueden ir cada tres semanas, dos semanas y media, por ahí van. Bien, Agus, me dijiste que también estás entrenando con la selección, tuviste una participación reciente, allá por diciembre, en el sudamericano sub-15, contame, si bien ya pasó un tiempo, qué balance hacés de ese torneo, qué sensaciones te dejó. No, hermoso, hermoso. Jugar para tu país, algo increíble, que no me lo imagino todavía, pero no, una experiencia hermosa y nada, muy contento. Me imagino también, más allá de que perdieron la final, la importancia de haber llegado hasta allí, eso también fue muy bueno para ustedes. Sí, sí, hicieron un torneo muy bueno y, bueno, los penales son un poco de suerte. Claro, ni hablar, ni hablar. Agus, ahí en San Lorenzo, en la selección, puntualmente, compartiste con varios chicos también de San Lorenzo, ¿puede ser? Sí, en la selección hay chicos de varios clubes, pero ahí en San Lorenzo, sí, varios fueron, estuvieron entrenando, jugando algún amistoso o algo, pero al sudamericano sí éramos cuatro, cuatro éramos en San Lorenzo, pero es el equipo que más íbamos. Claro, eso también, me imagino que está bueno, también, habla también de los fianzados que está el equipo donde formás parte vos. Sí, sí, una categoría que nos conocemos también desde chicos y que seguimos estando la base, digamos, la misma. Bien, Agustín, y además de la Sub-15, ¿puede ser que ya estés en contacto con los chicos de la Sub-17, nada más y nada menos? Sí, estuvimos entrenando, este último tiempo estuvimos entrenando y ya somos Sub-17, digamos. Claro, claro, qué bueno eso también, ya empezar a avanzar y ya tener contacto con lo que es la Sub-17, el técnico es Pablo Imar de esa selección. Sí, Pablo Imar con Diego Placente. Bien, bien, ¿y ya tuviste contacto con ellos? ¿Qué cosas les dicen a ustedes? Sí, tuvimos algunos entrenamientos y no hablamos mucho, pero nada, tenerlo a él ahí con nosotros es algo lindo, algo muy lindo. Claro, y me imagino también el deseo de que toda esta situación de la cuarentena también se supere para poder retomar los entrenamientos de forma normal y tener contacto ya con personas muy importantes del fútbol argentino, como Pablo Imar como Placente y también con la gente de San Lorenzo que también me imagino que a medida que vas avanzando vas teniendo contacto con personas muy importantes. Sí, Pablo, como todos quieren, que pase esto rápido y ya se extraña jugar un poco la pelota.